En ocasiones se ha dicho que los famosos se creen tocados por los dioses, y existe la creencia que ellos han pensado que lo que hacen nunca tendrá consecuencias, que es gracioso o que nunca pasará nada. Y es precisamente este tema con el que se está vinculando a Vicente Fernández. Ninguno de nosotros podemos cuestionarle su exitosa carrera musical, sin embargo parece que sus modales y su forma de ser no son los más adecuados ni los más correctos. A sus 80 años de edad este charro mexicano piensa que tiene 40 años, y sigue sin perder la oportunidad de conquistar a mujeres sin importar su edad, mientras ellas están visitando su rancho, el cual comparte con su esposa Doña Cuquita. Parece ser que la esposa de este cantante ya da por hecho las infidelidades, y es que de nueva cuenta Vicente Fernández acaba de hacer noticia, debido a que acaba de salir a la luz un video. En este se puede ver a unas mujeres que se van a tomar una fotografía con el cantante, total y completamente despreocupado, Vicente Fernández tiene una de sus manos en el pecho de una de las chicas. Algunas personas han llegado a decir, bueno, probablemente él no se dio cuenta, pero si nos ponemos a analizar ese material, él claro que se da cuenta, y ahí deja su mano todavía. Como que ellas querían tomarse una foto, la persona que iba a tomarla, se dio cuenta que estaba en video. Estos segundos parece que son eternos, y en ningún momento se ve que Vicente Fernández tenga la intención de mover su mano. Por supuesto que al momento que se difundieron estas imágenes, muchos internautas salieron a criticar al cantante. Muchos de los usuarios en redes sociales le empezaron a ofrecer ayuda a la chica, para que no se quedara callada. Por supuesto este material está causando muchísima indignación, y a pesar de que se ha cuestionado si realmente este material es reciente o no, ¿acaso eso importa? Vale la pena mencionar que ninguno de los presentes trae cubrebocas, por lo que probablemente este video fue tomado, mucho antes de que empezara el aislamiento, y que llegara esta enfermedad mundial. Pero aún así lo que está haciendo Vicente Fernández no tiene excusas. Esta no es la primera vez que Vicente Fernández hace algo similar. En octubre del 2018 el cantante causó revuelo, cuando se difundió una fotografía donde sale besando a una jovencita. Ellos aparecen súper quitados de la pena, como si Vicente Fernández no estuviera casado con Doña Cuquita, no estuvieran exactamente en el lugar donde viven, y que esta mujer en verdad se ve muy joven. Varios medios de comunicación aseguran que Doña Cuquita está más que acostumbrada. A pesar de tantas evidencias que le han presentado sobre las infidelidades de su esposo, ella se hace de la vista gorda. En los portales se dice que al momento de firmar su matrimonio con Vicente Fernández, Doña Cuquita aceptaba que ella tendría que compartir al cantante con todas sus admiradoras. Por eso cuando sale el tema de la infidelidad, ella ha preferido callar. A pesar de todo lo sucedido, tenemos que decir que de alguna manera Vicente Fernández quiere a Doña Cuquita. El pasado 24 de julio del 2020, a través de redes sociales, el charro mexicano la felicitó por su cumpleaños, asegurando que si él volviera a nacer, de igual forma se casaría con ella. Hecho que la hizo conmoverse hasta las lágrimas, más que nada por el cariño manifestado por su esposo. En la lista de amores de Vicente Fernández tenemos a muchísimas personas, incluidas Pati Navidad, Adela Noriega y Ana Bárbara. Y eso que estamos hablando de famosas, de personas que conocemos. Hay decenas y decenas de mujeres que no tenemos ni idea de quiénes son, pero que de hecho han asegurado le dieron vuelo a la hilacha con el famoso cantante. Como muchas veces ha pasado, el internet se dividió. Hay muchas personas que aseguran que el culpable es Vicente Fernández, mientras que otros aseguran que la chica no hizo absolutamente nada por quitarlo, añadiendo que ella no se ve ni siquiera incómoda, y que hasta está dejando la mano de Vicente Fernández, únicamente porque él es famoso. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.